Hola femeninas, ¿cómo están? El día de hoy es jueves 9 de julio y mañana viernes Tengo mi cita con el dentista Dejo de 4 meses prácticamente Recién mañana voy a poder ir al dentista Atenderme lógicamente con todas las medidas de seguridad posibles Pero, pero, pero no quería iniciar el video sin explicarles que me ha pasado este último mes Que de verdad ha sido mi sexto mes técnicamente De no haber tenido un ajuste y de no haber tenido médicamente dental como debería ser Sino únicamente el que yo he recibido que prácticamente ha sido simplemente higiene Pero básicamente les comento Primero que nada de la parte de aquí de atrás del bracket Ya el fierro horizontal, que no sé si lo ven, es este fierro de acá Este, para la parte de atrás se rompió Se rompió, o sea literal se rompió Se ha salido como que este pedacito de lo que vendría a ser el fierrito Se salió, obviamente pues ya, lo boté, lo tiré todo Entonces esta parte está sin ese fierro horizontal Está en el aire Eso ha pasado este mes Después por la parte de acá, que es acá adelante Esta arte, ajá, acá al inicio Acá y acá Empezó a salirse el resorte Y con esto quiero decir que cada vez que arrozaba mis labios Que estaban chocando con esa parte del resorte Yo sentía claramente como si mi piel hiciera esto O sea, esta es la parte del resorte que se ha salido Este es mi labio y yo sentía que pasa esto Entonces se imaginarán que la parte de acá del labio Ahorita no, porque yo generalmente ustedes saben que mi gran valiosa salvación de toda la vida es mi cera Y me coloca la cera, ahorita no me la he puesto para mostrarles en el video Pero generalmente si yo no tengo puesta la cera Se me engancha en el labio y ya me empieza a irritar y me empieza a doler Eso sin contar que lógicamente ya las ligas Yo siento que las ligas en cualquier momento se van a romper No es broma, o sea, yo siento de que ya no está bien por obvias razones O sea, por algo te cambian las ligas mes a vez Y ya estas tienen cuatro meses dentro de mi boca Sin cambio, solamente con cepillada, cepillada, cepillada Después adicionalmente el diente que yo tengo que me está saliendo de la parte de atrás del diente No ha salido más, no me duele Lo siento, siento que está ahí y que está bajando Pero no siento más Dentro de este mes también me empezó a doler un poco la cabeza No sé si tenga algo que ver con el diente Yo pienso que sí Y es porque, o sea, no es que me dolía acá Pero me dolía como que esta zona O sea, esta zona, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía No será el diente que está chocando con mi otro diente Porque hasta, o sea, incluso cuando hacía así Me dolía un poco Eso ha sido todo básicamente el desastre que está ocurriendo con mi boca Y que ya de verdad yo ya no veía las horas de que sí o sí podamos tener una cita médica segura con mi dentista Tanto para ellos como para mí Entonces déjame también comentarles qué fue lo que conversé con la doctora Inicialmente ella me dijo de que el rubro de odontología que es básicamente estética dental Ustedes saben de que lo que era para dentistas aquí en mi país que es Perú Lo que son dentistas, odontólogos Estaban con permiso de atención únicamente y exclusivamente en bajo de caso de emergencias No más en caso de emergencias Y lo que me comenta la doctora es que para habilitar este procedimiento De poder atender a los pacientes Tanto para emergencias como algunos pocos que se siguen abriendo Ya sea tránsito como ajusto de brackets O sea, curaciones como muela picada, X o extracción de muela Ese tipo de procedimientos Se están abriendo capacitaciones Y yo calculo que serán dentro del Ministerio de Salud Para las especialidades médicas diversas Y especialmente, especialmente dentistas Porque ustedes saben que este virus que tenemos azotando Y sobre todo fuertemente aquí en Latinoamérica Se contrae principalmente tanto por la nariz como por la boca Y la atención médica, aún así sea médica Pero sea directamente a la boca del paciente Lógicamente es de un poco de riesgo Tanto como para el doctor como para el paciente Entonces es por esta razón De que ya mi médico, el que me va a atender Ya ha tomado todas las medidas de precaución Y qué quiere decir con esto Que también han implementado una nueva forma de atención Incluso dentro del local Del cual lo único que sí me ha comentado Es que no me puede atender más de 40 minutos Ustedes dirán, perfecto Pero en 40 minutos es suficiente Lo que pasa es que muchas veces El tratamiento de los brackets Puede demorarse más de ese tiempo Entonces yo calculo de que mi doctor Si en caso por el tiempo Vaya a haber alguna molestia o algo más Va a tener que volar No creo en realidad Porque yo calculo Que podría sacar los dos horizontales Cambiarme las ligas y ajustar Ah, otra cosa que sí creo No sé si vaya a ponerlo ahora Pero sí ya necesito Es adicionar el bracket de acá El del medio Este de acá Ya debería colocarlo y pasarlo para adelante Lo que no sé es Si lo vaya a poder hacer Por el tiempo Básicamente por el tiempo Es lo único que me preocupa Después comentándole a la doctora Que también está pendiente La extracción de este diente Me dijo de que eso sí iba a esperar Porque requiere de una cirugía leve Lógicamente tienen que abrir la encía Jalar el diente, sacarlo Y luego cerrarme la encía con unos puntos Porque el diente está hacia adentro O sea, sale sí Pero del diente en sí Solamente se ve esta parte Para sacarlo tienen que cortar la encía Y jalar el diente Entonces lógicamente va a haber Otro tratamiento adicional Para eso Por este tipo de situaciones Que es seguridad del virus Sin embargo Ella me dijo De que vamos a tener que esperar Un poco más para eso No hay ningún problema Porque ya de por sí Ella me lo está comentando Y porque en serio Entiendo de todo corazón Que primero Nos aseguremos Tanto ella como yo Principalmente la seguridad De la salud de todos Y que se pueda Podamos atendernos Cualquier persona Que necesite un tratamiento dental Pero de manera segura Y bajo los protocolos establecidos Entonces ya mañana Después de mi cita Voy a contarles Cómo me fue Y cuáles son los cambios Que me han hecho Hoy es domingo 19 de julio Ya ha pasado una semana Desde mi última cita Con el dentista No pude grabar este video Antes Por temas personales La verdad no me dio El tiempo necesario Para poder hacerlo Sin embargo Quiero comentarles Todo el proceso Que llevé Para mi cambio de brackets Y también Todos los ajustes Que me ha hecho el doctor Y todas las medidas De seguridad Que está tomando La clínica dental Para la atención De los pacientes Y prevención del COVID Para evitar riesgos Primero que nada Yo como les comentaba Yo ya había conversado Con la doctora Nuevamente Ha hecho un montón De cambios Para transportarme Como ustedes saben Yo voy viendo En bicicleta No tengo contacto Con absolutamente nadie Por lo cual Me siento muy tranquila Para poder viajar Desde San Miguel Hasta San Borja Tanto ida Como de regreso Entonces cuando fui a ver A la doctora Yo para seguridad mía Fui con mi mascarilla Mi careta transparente Y mi mameluco Para no tener Ningún tipo de contacto Porque ustedes saben Que una clínica Es un lugar A donde va A donde va Muchas personas Y necesariamente No personas Netamente saludables A pesar de ser Solo una clínica dental Entonces fui En el horario De mi cita Y para esto La doctora Ya tenía todo preparado Todo listo Para mi atención Entonces yo simplemente Ingresé Y una de las enfermeras Me ayudó a colocarme En bolsas En los zapatos Y un protector Para el cabello O sea Realmente Protección Al 100% Me tomaron La temperatura Dos veces En la frente Y en la mano Eso me pareció Súper bien Luego manualmente Me entregó Tanto la bolsa Para la cabeza Como la bolsa De los zapatos Yo misma Me coloqué La bolsa de la cabeza Y la bolsa de los zapatos Desinfectó Todo 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 Para que yo pudiera Sentarme unos minutos Antes de ingresar Habría esperado Cerca de 5 minutos Como máximo Luego de eso Pasé a la atención A todo esto Que no lo pude firmar Porque No quisiera incomodar A los médicos Pero todos los doctores Estaban vestidos Cual astronautas No les miento O sea Solamente Los veía así Ya que tenían Toda la protección De vida O sea Toda Toda La protección De vida Y las mascarillas Correspondientes Como indica El ministerio De salud Para la protección Del COVID O sea De verdad Estaban muy Pero muy Protegidos Y es porque Lógicamente Siendo la revisión De la boca Lo que van a atender Necesitan una protección Directa Porque es un punto Básico De contagio Para este virus Que nos está Realmente Fastidiando A todo el planeta Entonces Básicamente El doctor Hizo el cambio Ya Como ven Hizo Hizo Acar Lo Acercamiento De este Diente Quiero de verdad Que vean Esto Porque Si ustedes Ven mis dientes Como estaban Antes O sea Netamente Van a ver Una diferencia Lógicamente Muy aparte De lo maltratado Que estaban Mis brackets En ese momento Como ven Ya colocó Un adhesivo Al diente Que estaba Muy retraído Y en tan solo Una semana En realidad En unos días En unos dos días Yo ya tenía Mi diente El del medio Prácticamente Emparejado Con los otros dientes Y ahora Prácticamente Están Perfectamente Alineados Yo calculo Que para el próximo Porque en realidad No estoy muy segura Porque el doctor Únicamente Se dedicó A atenderme Bueno Una que otra Consulta Por el tema Del tiempo Que como me he sentido Como he estado Llevando este proceso A pesar de no haber Tenido un control Básicamente Lo justo Y necesario Y bueno Y si estábamos Debidamente Separados Yo ahí Me sentía Con la facilidad De poder hablar más Pero básicamente El proceso Ha sido Netamente Trabajo Gracias Y hasta luego Porque lógicamente Lo que queremos Es evitar Que el contacto En voz Porque ustedes saben Que al momento De hablar Nosotros Despedimos Gérmenes Y es eso Lo que se quiere Evitar Entonces Al yo no tener Una mascarilla En ese momento Pero él sí Para atenderme De todas maneras Igual yo no podría Hablar con libertad Para protección Netamente Del doctor Si en caso Yo estuviese Infectada Eso para que lo tengan En cuenta Porque recuerden Que esto Es una protección Mutua O sea Te proteges tú Pero proteges También a los demás Entonces Para hacer una seguridad Mutua Es por eso Que yo tuve Ese trato Con el doctor Y la verdad Que sentí De manera recíproca El trato De la misma manera Del doctor Conmigo Otra cosa que pasó También ya me cambió Las ligas Me ha puesto Ligas blancas En la parte superior Que no sé Si se pueden A presionar En la cámara A ver Este de acá Sí Ahí se ve Y este En la parte inferior Me ha colocado Únicamente fierros Únicamente Los que son Fierros Cierros 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 Nada más Gracias a Dios En esta ocasión El tener fierros En el maxilar Inferior De la boca No me han molestado No he necesitado La cera Como en otras ocasiones Porque algún fierrito Que me molesta O algo así No la verdad Hasta ahorita Hasta ahora No he necesitado Para nada De la cera Por lo cual Estoy tranquila Al día siguiente Que me colocó Los braques Lógicamente Y como ya Era de esperarse Me dolía Toda la boca Toda la boca Me dolía Incluso hasta ahora O sea Apretar Estos dientes De abajo Porque lógicamente Lo que más se ha movido Es el maxilar inferior Es lo que me duele O sea Este de acá Me duele De una manera ligera Pero me duele De todas maneras Entonces Como siempre Al momento de comer Todo lo pongo Hacia los molares Y ahí es donde Puedo masticar Con tranquilidad Igual no trato De comer Carne O esas cosas No tengo problemas Con eso En base A mi alimentación Así es que no hay ningún problema O tostados O cosas duras De comida De las que tenga que triturar Mucho la comida La verdad es que yo No consumo ese tipo de alimentos Y otra que tampoco podría Por lo mismo De los braques Otra cosa que me olvidaba Era que al inicio De procedimiento Me entregaron Una limpieza bucal Que es el líquido De limpieza bucal Y lo tuve Dentro de Como enjuague Estuve Prácticamente Tres minutos Con el enjuague Un buen tiempo Para eliminar Cualquier tipo De bacterias En la boca Y luego de eso Recién el doctor Inició su tratamiento Eso también Es algo que Me gustó muchísimo Han tenido Mucho cuidado En el tema de la salud Pero sumamente cuidado Y es algo que yo Valoro de verdad Ahora todas las citas Y todos los pagos Se van a hacer Bueno en este caso Con la doctora Vía whatsapp O por teléfono No vamos a tener Ningún tracto Ningún tracto personal O de manera O pago en efectivo Como antiguamente Si se podía realizar Por lo mismo Entonces Básicamente eso Actualmente No cuento Con una cita Determinada Porque por lo que Comenté con la doctora Me dijo que Si me podría dar La cita Para la extracción De la muela Pero me dijo Que todavía Tenía que revisarlo Voy a volver A escribirle Para ver Cuando podemos Programar la cita Como ya ha sido Julio Yo prácticamente Mi cita de julio Ya la he realizado Entonces Ahora que estamos Ya por terminar El mes Entonces vamos a ver De repente Las primeras semanas De agosto Si es posible Poder Realizar la extracción Del diente Y capaz En la quincena Ya la curación De los brackets Como es normal Otra cosa Que me comentó El doctor En ese momento Que la doctora Dijo Voy a poder Sacarte la cita Para la extracción El doctor Hice un comentario Que a mí me causó Mucha gracia Y es que Qué bueno Que estás en tu casa Porque vas a necesitar Mucho descanso Después de esta extracción A lo cual A lo cual A mí me hizo pensar Eso quiere decir Que me va a doler En la vida La verdad Que sí Me causó Mucha gracia Me pareció Súper cómico En el comentario Y es porque Yo les comenté Que estaba trabajando Desde mi casa Que prácticamente No salgo Y es verdad O sea Yo no salgo Si he salido Ha sido la primera vez En cuatro meses Que he salido Más allá De mi distrito Y es más allá Del perímetro De mi barrio Porque Este Yo directamente No salgo No salgo Para nada Y insisto O sea Lo que evita Es el contacto Persona a persona O sea Mientras más solos Y más lejos Estemos De todo el mundo Mejor Es lo único Que nos va a mantener A salvo Hasta el momento Hasta que podamos Tener una cura Entonces Básicamente Eso ha sido Todo el cambio Que he tenido Hasta ahora Estoy muy contenta La verdad De ver que Mis dientes inferiores Ya se alinearon O sea En serio Me pone muy contenta Porque ha sido Súper rápido Me sorprende La facilidad De mi sencilla Para moverse Me estaba olvidando Decirles Antes de que el doctor Aplicara Los nuevos Este Fiorritos horizontales Que es esta linecita De acá Antes de que hiciera El cambio De eso Obviamente Lo retiró E hizo una limpieza Bucal Pero a fondo O sea Limpió Diente por diente Y con esto Quiero decir Que en el medio De los dientes Entre diente Y diente Había cierto Zarro Porque lógicamente Entre los dientes Uno Bien difícil Que logre Ingresar El cepillo Ingresar Por muy Profundizado Aunque tengas Aunque tengas El tema De la limpieza Con enjuague Con hilo dental Que yo incluso Tengo hilo dental O sea Uso bastante Hilo dental Aunque tenga Los rackets Puestos Eso me gustó Porque limpio Todo Todo Todos Los dientes Para poder Colocarlos De manera horizontal Realmente Como si fuera Una regla Y perfecto Porque eso quiere Si tienes Tan alineados Y correctamente Limpios Y eso Ha sido Todos los cambios Que he tenido Por este mes La verdad Que estoy Muy contenta O sea Han pasado Muchísimo Tiempo Sin el tratamiento De dientes Y ya De verdad El volver A poder Tener la curación Completa De mis dientes Ha sido Un gran Alivio No se los No lo puedo Comentar De verdad O sea No se lo puede Creer Es sumamente Aliviante Para mí Al haber tenido Este cambio Y esta mejor Allá En los dientes Ya en mi siguiente Video Espero de verdad Que pueda ser El tema De la extracción Y el tema Del nuevo ajuste De dientes Ya para este mes De agosto Calculo Que este mes Que sería En teoría Mi sexto mes Pero Ustedes saben Que por tema De ajuste Sería mi cuarto mes Así que Ese ha sido El video De hoy Chicos Espero que les haya gustado Como siempre Espero les sirva Todo este tipo De información La verdad Es que Estoy muy contenta Nuevamente Les digo De poder Tener Nuevamente La sonrisa De manera Saludable Y correcta Y feliz De que se pueda Reactivar Este tipo De servicios Médicos Como es La odontología Y la estética Dental Que es muy importante Pero como siempre Con la debida Protección Ante el COVID Porque es necesario Que haya una protección Es muy necesario Y sobre todo Para una atención Bucal Así que regálame Un like Si te gustó Este video Compártelo Para las personas Que lo puedan necesitar Te dejo Mis redes sociales Para que me sigas Mi página web Por si te quieres pasar Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y te lo dejo En la parte de arriba Te dejo mi segundo canal Que es especial Para gamers Y te lo dejo En la parte de abajo Y aquí subo videos Todos los días Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!